Un temón de divididos que pisamos porque tenemos un tema muy interesante para compartir con ustedes en esta mañana de Bisagra, 11.41 minutos. Primero que nada le pedimos, le agradecemos la espera a la entrevistada que nos aguantó un poquito entre terminar la columna y preparar esta salida. Y nos vamos a meter en este tema que debe despertar mucho interés. Será un desafío nuestro hacerlo y tiene que ver con la violencia obstétrica, que es un tipo de violencia de género, un tipo de violencia sexual. Como excusa tenemos lo que sucedió la semana pasada en la campaña por el parto respetado para meternos en esta temática. Más allá de lo que sucedió como actividades que comentamos al principio del programa de lo que fue la semana pasada acá en Puerto Madre y a nivel nacional. Vamos a hablar del tema en sí, que es la violencia obstétrica. Para ello vamos a entrar en contacto con Marina Delfino, es bióloga, la pueden ver, además de escuchar, quienes sigan la transmisión vía el canal de YouTube. Marina, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Fabricio? Muy bien, acá tomando unos mates en la radio. Tratando de... Va, estaba tomando apuntes para llevar esta charla y despertar el interés de quien está del otro lado. Por ahí, quienes somos padres, sobre todo las madres y mujeres que acompañan, por ahí tienen más detalles, saben más de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia obstétrica. Me parece interesante pensar por ahí, ¿no? ¿Qué es? La violencia obstétrica es una violencia, digamos, que se ejerce a nivel institucional. El personal de salud, los médicos obstétricos, las enfermeras, sobre las personas gestantes, ya sea en un contexto de parto, de aborto, o de nacimiento de un bebito fallecido, y también en la etapa postparto, ¿no? Básicamente eso. Bueno, pero digo, esa es la definición, pero digo, por ahí un ejemplo ilustra mucho más que una justa, correcta definición. Digo, ¿cuáles son los casos más comunes donde vemos esto? Que no te, por ejemplo, que no te permitan deambular tranquila y manejar tu, gestionar tu dolor, ¿no? La situación durante el parto, que te digan frases violentas, que no sean sororos con uno mismo, ¿no? Que no sientan empatía, un exceso de medicalización o decirte que te ponen un suelito y en realidad te están poniendo oxitocina y vos dijiste que no querías acceder a una inducción, manipulación de la información que te dan, a veces hasta desinformación, no te cuentan, no te hacen partícipes, ¿no? En situaciones extremas donde, nada, ni hablar que vos vas a sufrir una operación a corazón abierto y estás informado de los riesgos, ¿entendés? O sea, en otros contextos lo que se da por obvio y por hecho, en el contexto de alumbramiento, evidentemente la dinámica es distinta. Totalmente. Te aporto un ejemplo personal, a ver si esto encuadraría qué es lo que nos pasó. Había nacido la nena hacía nada, un día, se había prendido bien a la teta, pasó la médica de turno y preguntó si estaba tomando teta, si había tomado teta, dijo que sí, ese día dijo que no, bueno, le vamos a dar fórmula, entonces, así de un saque, sin preguntar, y nosotros estábamos informados y mejor parados, y dijimos, no, no, pará, tranquila, anda yendo. Y después, bueno, lo consultamos con otro profesional y estuvimos perfectos, y después la lactancia funcionó perfecto, pero sería un tipo de violencia esa, ¿no? Sí, sí, ya sea para un lado o para el otro. A mí, por ejemplo, me pasó lo contrario, yo no podía ver la teta y técnicamente me dijeron en la Santa María, anda a comprar la leche y traela. ¿Viste? Es como, vos me haces así que no tenés un poco de leche en polvo ahí. O sea, se trata de no respetar las opiniones y las decisiones, por más diversas que sean, y por más que estés de acuerdo o no, y te parezca correcto o no, a muchas madres les resulta violento que ellas quieren dar la teta y de repente al hijo le echen polvo. Eso es muy común que se dé. Claro, mirá, de los dos lados. Y me parece otra de las situaciones pertinente para mencionar en este arranque, y tiene que ver con, más allá de que la violencia obstétrica es un tipo de violencia de género y sexual, como mencionaste, se están violando allí los derechos humanos, no solo de la mujer, sino también de las niñes, o de las infancias. Sí, sí, totalmente. A ver, cuando sacan al bebito recién nacido de la panza de la mamá y le cortan enseguida el cordón umilical, sin dejar que el proceso natural, que el cordón umilical deje de a poquito de latir, que lo saquen a lo bruto, lleven, lo pecen, lo midan, hagan esto, lo otro, le hacen un montón de intervenciones en un tiempo récord, como si estuviera en riesgo la vida de un bebé, y si hubo un parto normal, o si fue cesárea, ¿cuál es la excusa para sacar a un bebé, a ver, el bebé cuando lo saca de la panza siente frío por primera vez, tiene contacto por la luz por primera vez, tiene contacto con sonido de forma más intensa que lo que escuchaba en la panza de la mamá. Son un montón de cambios, y la verdad que, excepto que haya pasado un problema con el bebé que no esté respirando, o algo por el estilo, que esté asfixiado porque tiene las vías tapadas con líquido amniótico, excepto un caso extremo. Después no hay excusas para tratarlo como si fuera un pollo en un supermercado, que agarrás, le sacás las plumas, le cortás el cogote, le quitás la... ¿Cómo? Es todo rapísimo, la verdad no tiene lógica, no tiene razón de ser. Están escuchando a Marina Delfino, es bióloga de la Universidad de la Patagonia, estamos hablando de violencia obstétrica como una problemática necesaria de viralizar y de la que dar cuenta. Venimos de la semana de parto respetado y queríamos hablar con ella para instalar el tema e insistir con esta difusión que es tan necesario Marina. Me parece que está planteada la problemática y cómo es más o menos, después si surge algún ejemplo lo vamos a agregar. Ahora, ¿qué hacer ante una situación de estas? Perfecto. Hay varias cuestiones. Hay dos situaciones que se pueden salvar, ¿no? Por ejemplo, si vos estás a punto de dar a luz, se está acercando a la fecha de parto y te dicen que no te dejan que tu pareja te acompañe, que eso también es violencia obstétrica. Sí. Sí. ¿Tenés algún problema? Vos presentás un plan de parto y tu médico empieza a hacer tus observaciones. No, mira, yo con esto no concuerdo, no, qué sé yo, y no cede. Bueno, ahí uno puede ir a Defensoría del Pueblo, queda en Costa Rica, creo, la dirección de acá de Madryn. Uno puede ir ahí y pedir ayuda y la gente de Defensoría va a intervenir para que esa situación se subsane y las veces que han intervenido han tenido una resolución exitosa, ¿no? Costa Rica, 1979. Perdón que te interrumpí, Marina. Exactamente. Porque, nada, ellos conocen las leyes mejor que nadie y le van a explicar al médico, mira, acá esto no lo podés hacer, vos tenés que respetar lo que dice la persona porque está la ley tal que la ampara. Y en ese caso se puede subsanar, eso es re importante que lo tengan en cuenta. Ahora, ¿qué pasa cuando la violencia obstétrica ya se ejerció, y no hay vuelta atrás claramente y no se puede revertir? Claro. Tenés dos vías, tenés dos vías. Uno es ir a Defensoría también, y la otra es ir a la Fiscalía. ¿En qué situaciones ir a cada lugar? Bueno, a la Fiscalía hay que ir solo cuando hay un delito penal. La violencia obstétrica no está tipificada en el Código Penal. El Código Penal hay que revisar un montón de cosas y hay que modificarlo. Eso va a llevar un montón de años, ¿sí? Pero lo que hoy sí figura en el Código Penal es la figura de mala praxis, ¿sí? Que es punible. ¿Y cuál otro? Mala praxis y abandono de persona. Porque también ha pasado que ciertas obstetras no se han hecho presente y después han pasado a cobrar y a completar las planillitas una vez que terminó toda la película. En esos dos casos, un caso de abandono de persona de mala praxis, ahí hay que ir a la Fiscalía porque hay un delito penal, ¿sí? O ir a la comisaría que vos dejas la denuncia centrada en la comisaría y la comisaría va a llevárselo a la Fiscalía. Sí. Si no es un delito penal lo que te ocurrió, ponele, me gritó, me pusieron oxitocina, por la fuerza me terminaron haciendo cesárea, lo que fuere, todo eso que uno denunciaría en la Fiscalía o en la comisaría se archiva porque no es competencia de la Fiscalía. La Fiscalía no puede intervenir en algo que no es un delito penal. Está claro. Entonces, ¿sí? Bueno, para todos esos casos hay que ir a Defensoría del Pueblo y pedir ayuda. ¿Y qué va a hacer la Defensoría? Va a tomar nota de qué médico tuvo tal problema y ellos van a ir a la clínica o al hospital y le van a decir, miren que hay un doctor, así o así, yo recibí tal queja. Es como una queja administrativa, se le llama denuncia administrativa. Bien. Que eso sirve un montón, eso es lo mejor. ¿Por qué? Porque la víctima, al no tener que prestar una declaración como lo tendría que hacer en una fiscalía, no te revictimizas, no te piden tanto detalle, no necesitas pruebas, no necesitas testigo. Es ir y contar, mirá, me pasó esto, lo otro y aquello, tal día, en tal lugar. ¿Y qué van a hacer los de la Defensoría? Van a empezar a pinchar en la institución, mirá que tenés un problema con este, mirá que tenés un problema con este, y qué van a terminar haciendo en el hospital o en la Santa María, van a terminar apartando al profesional, porque está en juego el honor y el prestigio de la institución. Bien. Bueno, podés tener un médico que tiene todo el tiempo problemas con sus pacientes y que todas las pacientes se quejan del mismo tipo. Sí. Entonces, por decantación natural, le van a terminar diciendo, mirá, flaco, la verdad, haces un montón de ruido, la verdad que no te estás manejando bien, te vas a tener que ir de la institución. Y no le van a quitar la matrícula ni va a pasar un juicio, pero sí lo van a correr de la institución y lo van a dejar sin trabajo. Y no van a pasar por todo un proceso judicial que es lo que desgasta, ¿no? Porque si fuera competencia de la Fiscalía, la violencia obstétrica, lo que tendría de penoso es que hay que prestar declaración, tener testigos, juntar las pruebas, y pasás por todo el proceso penal que, aparte de ser largo, necesitas también abogado, ¿no? Se complica muchísimo más. O sea, está muy peor la saber que podés ir a Defensoría. Me parece un dato central este que muchas veces, además de todo el estrés que significa el embarazo, el preparto, y toda esa situación, tener que ocuparse de esto, destinarle tiempo a esto, es un estrés más. Por eso la simplificación de saber, bueno, podés hacer esto y es muy simple y no tenés que atravesar este mal trago. Es muy simple, poco tiempo te lleva, y capaz que estás haciendo que tu vecina, que tu hija, que tu prima, que tu sobrina, no pasen una situación desagradable el día de mañana. O sea, la gente de Defensoría se nos acercó el jueves a hablar a la universidad, y nos dejaron en claro un dato, que no llegan quejas de violencia obstétrica. No llegan casos, y es rarísimo, porque hay un montón de violencia obstétrica en Puerto Madryn. Todo el tiempo escucho casos terribles, uno más grave que el otro. ¿Qué pasa? La gente no está yendo a la Defensoría, pero sí están yendo a la Fiscalía. Y en la Fiscalía, algo de violencia obstétrica, te la archivan, te la archivan, no pueden hacer nada. Entonces la gente está yendo al lugar donde no tienen que ir. Bien, me parece otro punto central de la entrevista esa, la especie de, yo había notado cuando charlamos en la previa, depuración propia del sistema, en ese caminito de la Defensoría, en donde ante la continua queja de quienes sufren este tipo de situaciones, bueno, no le quedará otra a la institución que apartarla, ¿no? Al profesional, en este caso. Eso es decir. Sí, totalmente. Marina de Finos, bióloga, estamos hablando con ella. ¿Qué más tenemos que mencionar, Marina, al respecto de la violencia obstétrica que te parezca para este momento de la entrevista? Que estamos resolviendo, estamos haciendo institucionalmente una encuesta de violencia obstétrica para la ciudad de Puerto Madryn, que estamos puliendo los últimos detalles con distintas agrupaciones por cuestiones de debates internos sobre terminología, ¿no? Si, no sé, se dio un debate muy interesante entre el espacio trans y la Cátedra Libre de Derechos Humanos sobre, bueno, cómo llamar a las mamás y a los papás gestantes, ¿no? Si ponemos mamás y papás gestantes o mamás y cuerpo gestantes, mujer y cuerpo gestante, bueno, ahí hay todo un debate, estamos puliendo los últimos detalles y el completar la encuesta es fundamental para frenar la violencia obstétrica, porque con el informe que vamos a redactar a partir de los resultados que se arrojen, nosotros vamos a convocar de vuelta a la gente de Defensoría y vamos a ir con ellos a sentarnos con las dos instituciones a hablar. Entonces, si la gente no hace una queja en Defensoría, que al menos por favor respondan la encuesta y que se la pasen a todas sus amigas, hayan sufrido violencia obstétrica o no, porque muchas chicas piensan que no sufrieron violencia obstétrica y después cuando ves qué pasó y cómo fue, sí fue. Y después cuando ves todo lo que significa una violencia obstétrica, dicen, ah, no, pucha, era violencia obstétrica esto. Todo lo que tenga que ver con el maltrato es violencia obstétrica. Te sentiste agraviada, es violencia obstétrica. No pudo estar tu pareja acompañándote cuando tenés una ley que lo permite y te da el derecho, es violencia obstétrica. Me aporta acá una compañía que está escuchando la radio, me dice, Defensoría, acá sería en Paulina Escardó, segundo piso, consultar por el área de prevención de violencia institucional. ¿Estamos bien? Puede ser. Yo anoche, sinceramente, lo miré muy cansada y capaz que entré a otras ciudades. Y yo te lo quise... No, 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 es acá, pero como que nos dice que es en otra dirección. Se ve que estábamos diciendo una dirección errados, ¿no? Porque, bueno, Belén sabe del tema, así que le agradecemos que se comunique. Sí, totalmente. Bueno, así que está hecho ese caminito, está hecha esa petición. La encuesta, ¿cómo acceden o dónde la buscan o cómo llega a la gente que está escuchando interesada? La encuesta la hicimos por Google Form para que todo el mundo la pueda completar desde el celular. Va a haber un link y nosotros vamos a dar divulgación de ese link. Armamos una página hace 10 días por toda esta movida en Facebook que se llama Parto Humanizado Puerto Madryn, humanizado con H y con Z. Van a ver ahí que hay una página, pónganle seguir. Y en estos días, cuando terminemos de hacer la encuesta, vamos a poner ahí el link para que todo el mundo le empiece a dar difusión a esto. Bien, perfecto. Ahí entonces, a través de los casos en particular que se cuenten en esa encuesta, se podrá tener una acabada mirada de la problemática. Entonces, ¿qué hacer con ello, no? Exactamente. ¿Algo más, Marina, que te haya quedado pendiente ahí para charlar, para traer a la mesa respecto de esto, o de lo que pasó la semana pasada en la Semana del Parto Respetado? Hubiera sido maravilloso que vinieran un montón de víctimas, porque la verdad que dieron un asesoramiento impresionante. Se hizo presente la gente de Fiscalía por motus propio, nadie los invitó. Y la gente de Defensoría los habíamos invitado, pero en vez de venir uno o dos, vinieron cinco personas de Defensoría. Tengo que decir que vinieron de cinco a siete de la tarde, a pesar de que no vinieron ciudadanos, ellos se quedaron igual, y empezamos a trabajar en un montón de cosas, pulir este tipo de cuestiones, como los mecanismos para hacer las denuncias. Súper profesionales, súper comprometidos, gente que está desde las siete de la mañana laburando, y vinieron igual de cinco a siete de la tarde. Dos horas se quedaron hasta que los exprimimos y les sacamos todas las preguntas. Yo, la verdad, me quedé impresionada y tremendamente agradecida de que haya todavía gente con vocación que se ponga la camiseta de las mujeres. Estaban todos muy comprometidos con esto, con esta causa. Y bueno, se entiende, ¿no? Porque muchos son papás y muchas son mamás, seguramente. Que han pasado cosas así. Delfina, es un gustazo. Te esperamos en la radio cuando tengas tiempo y ganas. Tiempo no va a tener nunca, pero cuando tengas un hueco, entonces, para darte una vuelta por la radio y charlar más en profundidad, si te parece este tema, me parece muy interesante. Sí, sí, por favor, sí, sigamos charlando de estos temas. Sigamos charlando, vamos a difundir cuando esté la encuesta, y bueno, y así ser realmente un medio para divulgar esta situación entre quienes se ocupan y quienes, en este caso, sufren este tipo de violencia, como es la violencia obstétrica. Te mando un abrazo grande. Bueno, muchas gracias a vos por llamar. Hasta luego. Hasta luego. Marina Delfino es bióloga de la Universidad de la Patagonia. Estamos hablando de violencia obstétrica, un tipo de violencia de género y sexual, como repercusión temática de lo que dejó la campaña la semana pasada del parto respetado. Estás escuchando Bizarra.